de alguna es uno de los modelos más populares de la marca china ahora desde china ya se confirma o ya presentaron la nueva versión del nuevo gs3 2023 que llega la verdad con un diseño exterior interior muchísimo más minimalista más deportivo muchísimo mejor que su versión anterior pero obviamente sobre todo destacando su espacio interior y es que sería 90 milímetros más largo que su versión anterior las marcas de autos chinos empiezan con fuerza este 2023 con anuncios importantes como el del nuevo jabal h6 gt al continente sudamericano y ya oficializado en brasil ahora en el auto show de wanshu se presenta oficialmente el nuevo gc gs3 un modelo que ha ganado espacio dentro del mercado ecuatoriano el nuevo gc gs3 muestra un nuevo diseño bastante renovado con una nueva parrilla frontal más afilada unos faros más agresivos delanteros y traseros y un techo flotante que le entrega un diseño vanguardista pero sin perder deportividad además el nuevo gs3 es 90 milímetros más largo que su versión anterior es decir también tendrá un aumento en su espacio interior a pesar de que su versión anterior ya tenía un espacio bastante bueno para su segmento ahora integraría un largo de 4.41 metros 1.85 metros de ancho 1.6 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.65 metros en la motorización del nuevo gc gs3 2023 encontraríamos un motor 1.5 litros turbo que ya habíamos visto en la versión más equipada de su modelo en la versión anterior que entregaría una potencia de 174 hp y 270 newton metro de torque esto obviamente conectado a una caja de transmisión automática de seis velocidades de doble embrague en el interior del nuevo SUV de gc encontramos una pantalla que va a lo largo de su panel frontal bastante común en los últimos modelos chinos que se acopla a su clúster de instrumentos digital y su pantalla de infotenimiento además de tapicería de cuero climatizador mandos al volante cargador inalámbrico de dispositivos móviles entre lo más destacado en la seguridad del nuevo gc gc3 encontraríamos configuraciones entre 4 y 6 airbags además con varias asistencias en su seguridad activa como sensores de aparcamiento asistente de arranque en pendientes asistente electrónico de estabilidad sistema de frenado antibloqueo entre lo más importante por ahora el nuevo gc3 ha sido presentado únicamente en china pero este modelo está estandarizado por la marca según el segmento para todas las regiones se espera que el nuevo gc3 arriba ecuador para el primer semestre de 2024 para acompañar así a los nuevos modelos el gc gc4 y el nuevo gc8 locos por los autos gracias por quedarse hasta el final de este vídeo y no se olviden que obviamente todas las noticias que presentamos en este vídeo las tienen muy completas y a detalle en www.fayals.com también nos pueden seguir muchachos en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como files estamos en todos lados además también si les gusta este tipo de contenido pueden darle like suscribirse poner la campanita y obviamente dejar sus comentarios ahí abajo que se agradecen muchísimo y obviamente siempre lo respondemos a todos no se olviden muchachos que como siempre yo soy carlos reales esto como siempre estuvo files y nos vemos en un siguiente vídeo no 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 No, 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 no. Oh, oh, la, 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 la. No, no.